No se cayó nada. La actriz Yanela Neira lanzó algunas confesiones íntimas de su relación con Cristian Rivero. En el programa Mande quien mande, una de las protagonistas de la película Soltera, casada, viuda y divorciada, se sometió al juego a los 40, Yo Nunca o Re Contra Sí, junto a sus compañeros Milene Vásquez y Rodrigo Sánchez Patiño. En esa secuencia, los actores debían responder con toda sinceridad qué hacían durante su juventud y qué hacen ahora pasado los 40 años. Una de las picantes preguntas fue si alguna vez le faltó el respeto a una butaca de cine. Re Contra Sí, respondió con cierta vergüenza. ¿Quién no ha chapado en el cine? añadió la recordada animadora de TV. En tal sentido, Maripía Coppelo aprovechó para abrir su corazón y revelar que también hacía travesuras en una sala de cine. Todos los miércoles me iba a chapar y me sentaba en la última fila de cine reconoció. Luego que Milene Vásquez contó que nunca lo hizo. Al cine se va a chapar, pero no a otras cosas, reaccionó la hija de la reconocida actriz Mabel Duclos. Janela Neira fue consultada si alguna vez se quedó dormida para evitar encontrones con el padre de su hijo, Cristian Rivero. Re Contra Sí, respondió la también integrante del programa Mujeres de la PM, quien lleva casi 10 años de relación con el ex conductor de Yo Soy. Alguna vez le pidió matrimonio, pero hasta ahora no han puesto fecha para la boda.